Wipa, Wipa, Wipa Llevo en todo mi cuerpo la cumbia Llama en tambores mis ilusiones Luna no dejes pasar en la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Luna no dejes pasar en la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Arriba, 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 Arriba Hey, 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 hey Mauricio Melina, Alejandra, Demi Anicol Wipa, Wipa Y todo el mundo con la mano arriba, arriba, arriba Y todo el mundo con la mano arriba, 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 La gente, la chico tres Los trece locos Mareando los piraños Vuelta, vuelta La chico Llevo en todo mi cuerpo la cumbia Llaman tambores mis ilusiones Luna no dejes pasar la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Luna no dejes pasar la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Ya arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 ¡Se mumble! Mareando por la cumbia